¡Vamos! 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 Ella se fue donar cuando más bailan Ella se fue donar cuando más bailan Porque todos los tigres empiezan a versear Porque todos los tigres empiezan a versear Puede que le dices. ¡Cala nena rosa! ¿Por qué a mi novia le dices ¿Por qué a mi juve le dices ¿Por qué a mi chica le dices ¿Por qué a mi chica le dices El pelo machuero tiene más barriga, un tremendo nulo, que rodita tiene, el pelo machuero tiene más barriga, un tremendo cúmulo, cúmulo cuerpo. Que rodita tiene más barriga, un tremendo cúmulo que tramo, que rodita tiene más barriga, un tremendo cúmulo. Ese es usted que tiene unパ al Dobla Un secreto culo, tiene en mi corazón Un secreto culo, dice el puño Una vez que está como un開o Yarketzoldami un serpiente cual hacido Como a tu mano saque Como a tu mano y a tu mano Una esposa está dando todo Y a tu mano la pasa Papá Central Conseguimos la rueda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!